Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de una mascarilla que he estado utilizando últimamente y bueno, no la he oído mucho en redes sociales me resulta un tanto extraño porque bueno, la marca es... creo que bien conocida es Nip Masfab Skin es la mascarilla Dragon's Blood Fix Plumping Mask que bueno, su nombre es bastante particular y deciros así a grandes rasgos que es la marca Low Cost de la firma de lujo Rodial que sabéis, es archiconocidísima ya que bueno, pues las grandes celebrities las suelen utilizar como por ejemplo Victoria Beckham así es que en concreto yo quiero hablaros de esta mascarilla que pertenece a la línea Nip Masfab que vuelvo a retear es la línea Low Cost de Rodial puedo adelantaros que Rodial digamos que el secreto de sus productos es que tienen seis ingredientes puros y quisieron hacer una línea algo más económica para todos los bolsillos y entonces crearon esta que en vez de seis ingredientes puros pues tienen tres y además de absolutamente máxima calidad bueno, vamos a empezar a hablar de esta mascarilla comentaros que es una marca que también utiliza Kylie Jenner vale, que si no la conocéis os dejo una fotito por aquí sabéis que he sacado también la línea de labiales y bueno, vamos ahora a entrar en materia acerca de la mascarilla ahora sí el producto viene así viene en su caja con todas las especificaciones nos indica la cantidad 50 mililitros y por dentro es un tubo como veis también la línea naranja es bastante particular deciros que creo que las venden en el corte inglés y bueno, comentaros es una mascarilla que se ha concebido para refrescar, alisar, rellenar y aportar muchísima hidratación a la piel tiene una textura gel que es muy muy refrescante que su aplicación la hace bastante agradable además tiene un aroma, tiene un olor espectacular yo ya la he utilizado pues unas cuantas veces y deciros que su efecto es extraordinario se pueden utilizar de dos modos que también es algo que tengo que dejar claro y bueno, es que después de la limpieza profunda del rostro se puede utilizar o bien a modo mascarilla puntual te la aplicas, te la dejas reposar 10 minutos y la aclaras en agua o bien puedes utilizarla como mascarilla intensiva que te la aplicas antes de dormir te la dejas toda la noche y luego a la mañana siguiente la aclaras con agua yo la he utilizado de las dos formas y como más me gusta es aplicándola de manera intensiva es decir, dejando el producto actuar durante toda la noche y luego retirándola con agua por la mañana ¿qué es lo que yo me he encontrado al retirarme la mascarilla por la mañana? bueno, lo que más se nota es que la piel la noto como mas rellenita esta como mas firme, como mas gruesa y eso es algo para mi bastante importante ya que tiende ya mi piel a descolgar, a estar flácida y noto como que le aporta volumen al rostro y esto hace que me vea el rostro como mas revitalizado, mas rejuvenecido luego también noto una suavidad extraordinaria porque se nota que la piel ha sido rehidratada bastante en profundidad y entonces noto pues eso, bastante hidratación bastante suavidad y luego también noto mucha luminosidad también lo podéis estar comprobando tengo ahora muchísima más luminosidad que hace años atrás cuando no me cuidaba tanto la piel y anoche mismo me puse esta mascarilla y hoy tengo la piel perfecta noto además el poro como más fino y además como más liso entre sus características está que alisa el cutis y bueno, deciros también que cuando la aplicas si que notas una sensación extraña sensación refrescante al aplicarla y todo lo demás pero si que notas como que es pegajoso yo lo que hago es dejarlo cuando me toco veo que está pegajoso yo no hago nada la dejo actuar toda la noche y ya está y esa sensación por la mañana ha desaparecido totalmente si mancha las sábanas y demás no, no he notado yo particularmente que se manchen las sábanas ni nada porque además tiene un color que es transparente que no es una textura, no sé, muy densa y bueno, es bastante cómodo y práctico de utilizar ya os digo que yo he notado la piel sobre todo súper voluminizada súper rellenada y muy hidratada de hecho son las características que promete y doy fe que sí que las cumple bien, voy a hablaros un poco de lo que nos indica en la caja y los ingredientes que lleva y si queréis os explico un poquito dice mascarilla en gel de hidratación profunda que combina múltiples complejos perfeccionadores de la piel para suavizar el aspecto de las arrugas y refinar la piel revelando un rostro más luminoso de aspecto más joven contiene ácido hialurónico que hidrata y revela una piel más tersa aminoácidos que iluminan el tono de la piel y la sangre de dragón que calma y restaura la piel aportándole hidratación esto de la sangre de dragón muchas no lo conoceréis pero es un ingrediente que se está utilizando últimamente pues en cosmética viene a ser una resina que se extrae del árbol drago milenario que por ejemplo tenemos uno en drago milenario muy famoso en las islas canarias pero es un árbol que viene si no me equivoco es de origen africano bien, esta resina lo que hace es que nos devuelve una vitalidad una piel rellenada con volumen y se está utilizando bastante en cosméticos de alta gama el ácido hialurónico lo que hace también es eso pues difuminar un poco las líneas de expresión y demás me parece que es una mascarilla que es bastante recomendable para personas que empiezan a tener problemas de descolgamiento facial problemas de flacidez, problemas de hidratación para pieles muy secas va a ir genial para pieles con arrugas, para pieles maduras para pieles grasas maduras o sea, puede ir genial y ya os digo que el resultado es una piel como estáis viendo ahora mismo es que yo me la puse anoche como más, no sé con más volumen no sé yo me la veo muchísimo más rejuvenecida desde que estoy aplicándome este tratamiento así es que nada más espero que os haya gustado ah, os aviso que creo que están disponibles en el corte inglés a unos 15 euros si no me equivoco de todos modos os voy a dejar por aquí un link abajo en la cajita de información donde poder mirar este producto bueno, y en concreto toda la línea de Nip más Fab que es bestial así es que no descarto mirar más productos de esta firma porque ya os digo que me ha encantado me ha gustado muchísimo y la volvería a comprar sin ninguna duda así es que nada más por mi parte darle a me gusta si os ha parecido de interés toda esta información comentarme cosas por aquí debajo en la línea de comentarios y que nada, por mi parte nos vemos muy prontito si os quiere chau